Muy buenas noches, Judy. Muy buenas noches a los amables televidentes. Hoy en otro, llevándole otra TV Salud sin límite, hoy en un TV Salud Social que nos toca. ¿Usted dejaría de comer pan y de comprar pan el 24 de marzo? Bueno, si la pide la gente y hay que unirse a la cosa, lo haremos, pero la verdad que el pancito es bueno. Un solo día, doctor. Un solo día, pero lo podemos hacer, lo podemos hacer. Miren, en el día de hoy yo quiero hablar de un tema de salud social, pero recuérdense que yo antes tengo que siempre recordar no a la violencia contra la mujer. Como yo felicito siempre a la mujer y todos los miércoles la menciono a la mujer, quizá por eso, no me tocó la oportunidad la semana pasada, pero feliz Día Internacional de la Mujer. Todos los días son Días de la Mujer. No a la violencia, señores. Seguimos viendo los feminicidios. Eso para mí es más deslenable que toda la delincuencia y todas las cosas que pueda estar ocurriendo. Son hechos verdaderamente bochornosos y tenemos que luchar contra eso. Miren, el tema de hoy que yo quiero tratar es un poquito que hemos hablado otras veces, incluso Yudí el otro día la oí quejándose por algo de lo que yo voy a mencionar hoy. Y es lo que la gente se queja. Miren, nosotros tenemos que buscar la forma de que autoridades y la misma población en general, y nosotros la gente que creemos que tenemos dos dedos de frente y que por lo menos nos duele este país, nos duele este municipio, nos duele nuestra moca querida y nuestra República Dominicana y que no nos vamos a ir de aquí porque aquí es que ya nacimos, aquí vivimos y tuvimos la oportunidad de irnos en otro momento y no quisimos irnos. Entonces pensamos quedarnos aquí. Pero miren, en este país hay que disciplinarlo, señores. Si nosotros no disciplinamos esto, vamos en un camino demasiado distorsionado y equivocado. Nosotros no podemos seguir viviendo en esta indisciplina en que cada quien hace lo que le viene en gana, en que cada quien hace lo que le viene como chivo sin ley. No podemos seguir y yo creo, yo creo que hay que ponerse los pantalones las autoridades. Tenemos que dejarnos, señores, que aquí las autoridades se pegan de carguito y tú el que viene a un carguito quiere que los reelijan o que los pongan otra vez y no a resolver los problemas para los que se eligen y para los que se ponen. Como le dijimos nosotros a un agente que quería ser presidente de la sociedad de cardiología ahora, si usted no viene a luchar con la cuestión de las ARS y los seguros, no se mete en esto porque usted no viene a nada. Y si usted no quiere luchar contra las cosas que hay que hacer, no se mete en esto. Tenemos que disciplinar, y las disciplinas yo creo que hay que comenzarlas por las leyes de tránsito. Hay que comenzar a organizarlas porque si no, no vamos a desearle a la calle y no podemos vivir. Aquí cada quien hace con las calles lo que le parece y lo que le dé la gana. Pero lo que a mí me llama la atención, me quedo parado, es que aquí nosotros tenemos una autoridad metropolitana de transporte, tenemos un ayuntamiento, tenemos la gobernación, tenemos todos los gestamentos del Estado. Y aquí cada quien, yo no sé qué es lo que hace la AMED, que podría hacer muchísimas cosas porque con el hecho de usted salir en un trapo allí, que tienen ahí, a salir en el día por el casco urbano de la ciudad, a multar 8 o 10 gente de las que están mal estacionados, con eso se está haciendo una gran obra, pero ni eso lo hacen. Lo que están haciendo por el contrario, que he hablado hasta a veces con los coroneles que están aquí, es que ellos comienzan a parar los vehículos en donde hay un cuello de botella en la ciudad. Cuando ellos quieren comenzar a poner multa, se paran en la Curacao, entonces comienzan en la cabeza del puente a parar la gente, para armar un tapón donde hay un cuello de botella, que ustedes saben que todo el mundo, Salcedo, Tenares, Macorí, que va para Santiago, Moca, todo el mundo confluye en la Curacao y en el puente de Juan Lopito. Ahí es que ellos se ponen a ponerle multa a la gente y a parar la gente. Es una cosa insólita, insólita de toda cosa. O sea, y la indisciplina, aquí todo el mundo le pone unas luces ahora a los vehículos, unas barras que hay LED, donde te dejan deslumbrado en la calle. Pero claro que ellos mismos lo han dicho, pero no hacen nada. Entonces yo no sé para qué hacen leyes aquí, cuando viven de que no va a ser legislador, que disuelvan ese congreso, haciendo leyes porque no se cumplen. Entonces no ganamos nada con eso. ¿Para qué hay ley si la ley no se cumple? La indisciplina ha llegado a un punto tal, y ahí voy a lo tuyo, Judith, es que tú decías el otro día de que un motorista se metió en vía contraria y él entonces le llamaba la atención, boceándole cosas malsanas muchas veces a una señora que va por sus cosas derechamente. No, eso no. Ellos andan en la calle, miren, sin luz, sin matrícula, sin seguro, sin placa, sin casco protector, se meten en los rojas, se meten en vía contraria, te rebasan por la derecha y hay de ti que te pasa a hacer con esas cosas. Te bocean 50.000 malas palabras y así nosotros no podemos seguir. Pero a veces van en vía contraria y para no decir otra cosa, uno le dice, es una vía, tú vas en vía contraria, yo sabiendo que saben como quieran. Y dices, sí, yo lo sé. Sí, sí, no, entonces no burlesco. Pero miren, señores, miren, señores, por eso que hay que leer historia y saber la historia. Los hechos muchas veces se repiten. En América Latina, si esto sigue como tal, Dios nos libre, vamos a volver a los gobiernos de fuerza. Y eso sí, cuando vienen, vienen duros. Porque para poder comenzar a enderezar las cosas, no es un rulito. Y ahí va a haber que respetar. Dios nos libre de mal, ahí sí va a haber que respetar de mala manera. Entonces vamos a poner un poco de nuestra parte, autoridades y ciudadanos para cumplir medianamente la ley. Porque las leyes se han puesto porque para poder convivir en la sociedad tenemos que respetar el derecho de los demás. Es otra cosa con el ruido, señores. La gente aquí, tú es que le da la gana andando en un vehículo con una... A la hora que le da la gana, 10 de la noche. Una cosa que la ley dice que ustedes después de las 6 de la tarde no pueden estar haciendo escándalos con altoparlantes en la calle, esas cosas. Y la violan los políticos que están haciendo campaña. Y la violan todo el mundo. Entonces no podemos seguir en esa situación. Dios nos libre confesado y que Dios nos goja confesado que aquí un día no crezca un coronel, un general que se case con la gloria y agarre el toro por los cuernos y entonces nos ponga a cumplir la ley de mala manera. Porque ahí sí, ahí sí no hay retoso. Cuando ellos quieren enderezar las cosas y cuando ellos quieren hacer de la de ellos, ahí sí las cosas se ponen difíciles. Pinochet entró en Chile y en la primera semana mataron 33 mil personas. Todo el que salía a la calle, después de las 7 de la noche los fusilaban. No hay quien fuera. Entonces eso sí es una cosa desastrosa. Y ahí no podemos llegar de nuevo jamás en la vida. Pero puede ser, las historias se repiten. Y cuando los pueblos se están descalabrando, aparecen todas clases de locura. Y nosotros vamos en un descalabro social sin precedentes. Y ahí está toda la historia de la Biblia de Sodoma y de Gomorra. Es decir que, señores, tanto población, ciudadanos como autoridades, vamos a ponernos las pilas y vamos a respetar las leyes y la dictadura de la ley. Que esa sí es una dictadura muy buena, la de la ley. Muchas gracias. Buenas noches. Y el miércoles que viene, Dios mediante, estaremos por aquí en otra entrega más con un tema de salud física como nos corresponde.